El pulso de poderes en Londres se intensifica en una decisiva semana para el Brexit. Mientras los dirigentes más conservadores intentan llevar a cabo una moción de censura contra la primera ministra, Theresa May, ella aprovechó la convención anual que celebran los empresarios británicos en Londres para convencerlos de apoyar el borrador. En lo que respecta a los bienes, el borrador acuerda a la creación de un área de libre comercio integral con la Unión Europea, nuestro mercado más grande y cercano. De cero aranceles y sin tarifas en todos los sectores de bienes. Eso es lo que las empresas necesitan y eso es lo que mi acuerdo entregará. May sabe que su futuro y el del país están en juego. Aunque los empresarios la apoyaron, para la oposición, tanto el liderazgo de May como el acuerdo siguen siendo inviables. El gobierno está tratando de forzar un mal acuerdo amenazándonos a todos con un caos y un grave daño a nuestra economía por una salida sin trato. May tiene hasta el 25 de noviembre, fecha en la que Londres y Bruselas ultimarán los detalles del Brexit, para convencer al país de abandonar la Unión Europea con un acuerdo sobre la mesa. Deberá persuadir a los más conservadores que insisten en modificar el borrador del Brexit y que además quieren que May abandone el cargo. Un reto crucial para la salida del Reino Unido de la Unión Europea.